Oye Lucita querida, no me déjense mirar Si borracho me quisiste, bueno esa no me hace amar Trajo herida en el pecho, porque no te das lugar No digas que no me quieres, porque soy hombre cansado Porque así me conociste, eso no te había importado Puedo escuchar de tus labios, la razón ya te ha cambiado Deja me ver en tus ojos Y hace días que no los miro Déjame verte llorando, porque no soy tu marido Déjame llorar contigo, porque no vives conmigo Deja quererte mucho, mientras Dios me presta vida Vamos a darnos cariño, Lucita del alma mía Dame un abrazo y un beso, que el destino sea el que diga Música 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 Música